Hoy nos encontramos en las instalaciones del Club El Rayo donde estamos disputando las semifinales de lo que es la Liga de Hockey Social a las chicas les tocó jugar las semifinales tenemos más de 10.000 participantes entre infantil, entre femenino, juvenil, hockey es un gran esfuerzo que hace el municipio para que los clubes puedan brindarle una contención a los chicos y a las chicas dentro de las instituciones colaborar de esta manera ofreciéndoles un lugar de competencia y un lugar donde puedan aprender, aprender a ganar, aprender a perder la verdad es muy satisfactorio el trabajo muy contentas de haber llegado hasta la semi y disfrutar agradezco todo lo que es deporte de Merlo, muy gratificante y es buenísimo el hockey es un deporte caro y que esto sea social hace muy accesible el juego y todos los beneficios que se le da a las chicas nuestro intendente hace lo mejor por los clubes y donde las chicas están satisfactoriamente muy contentas por todo lo que hace el municipio por los clubes de Pontevedra y todo de Merlo me gustó la idea y aparte es lindo compartir con amigas puede venir mucha gente a vernos y aparte es lindo gracias por vernos gracias por vernos gracias por vernos gracias por vernos